Entre la llamada pelea chiquita, el toma y dame de las dietas y la polémica por la reforma legislativa, solo hay una cosa clara en la legislatura, contratos y más contratos. Así como lo oye, según publica el periódico Metro, en la Cámara y el Senado se han otorgado la friolera de 2.490.891 dólares en contratos en lo que va de año, es decir, en mes y medio. Los contratos tienen vigencia hasta el 30 de junio, cuando finalizará el año fiscal corriente. De estos se destaca un contrato a el Gran Combo de Puerto Rico por 17.000 dólares otorgado por la Cámara que dirige el representante Jaime Perelló, además de contratos a oficinas de abogados para prestar servicios de publicidad en el Senado. En el Senado, en renglón de relaciones públicas, se han otorgado 166.205 dólares en contratos en comparación con los 206.272 dólares que se han dado en contratos en la Cámara. Y eso era lo que criticaban, ¿verdad? Llegó el presidente del Senado para conversar un poquito con él sobre ese particular. Eso era lo que criticaban los populares de los nuevos progresistas. Y vamos por el mismo camino. Hay que ver, entonces, ¿realmente se necesitan o hay asesoría interna? Hay oficinas que se dedican precisamente a ese tipo de asesoría en los cuerpos legislativos. Si existen, ¿por qué no aprovecharlas? Mi pregunta es siempre, ¿por qué si nuestros legisladores son tan brillantes, necesitan tantos asesores? Es una buena pregunta. Y que tienen asesoría y oficinas de asesoría allí, ¿por qué no utilizarlas? Bueno, los comentarios en nuestra página en Facebook, por supuesto, boom, explotaron. Dave Lavoie dice, y citamos, que me enseñen el truco para salir de pobre. Ginette Torres comenta, y citamos, y yo que necesito trabajo. Por su parte, Marvila Torres dice, para eso hay dinero, pero para los policías, los hospitales, las escuelas, para eso no tienen. ¿Qué mal les va? Mientras que Auri Apagán asegura, todos están cortados por la misma tijera. Dios los cría y ellos se juntan. Mari Morales también entró a tu mañana en Facebook y se hizo sentir. Dice que siempre sucede lo mismo, son los premios de consolación para los que no salen electos. Y Miredy Pérez asegura, necesito un par de esos contratitos, porque mi salario de maestra no me da. Gracias. 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 Gracias.